No es simple decir que no sé aceptarme así Ya no soy mi reflejo lo que de mí ven Las manos de lo que espero No es fácil saber que no soy como yo Quería ser yo que es verdad que sea que no hay su atención A mi recuerdo que el sol no es perfecto, es real Solo sillas sin luz Yo quisiera cantar Y aunque duela no lo aceptara Y yo quisiera bailar Y en la obra será principal Y ya es toda perfecta Y en la cabeza del mar No más sillas, yo quiero actuar Y ese es mi soñor Pero sé Que la vida se descapa viviendo a la gente O sea Que la vida se descapa viviendo a la gente Ya soy alguien más Pero era mi sueño Me daría mi vida Por poder volver a comenzar Inventarme Tener algo nuevo Estudar Y ya es la vida No es perfecto Es real Será feliz Yo voy a poder lograr para el fin otra historia, lugar de crear y ser la principal. Sin temor de fallar y a mi sueño llegar, aunque sé que no hay más que parar, lucharé por mi vida y el juego que está en mi mirar. No más brillas, yo quiero en tu alma. Yo quiero actuar. Yo quiero actuar. Yo quisiera bailar y la uca, ser la principal. Ella es toda perfecta y nada le sale mal. No más brillas, yo quiero actuar. No más brillas, yo quiero actuar. Voy a buscar lo que le dije. Miren, por favor, les ruido que nos intrometan. Esto es solo para el ensayo, ¿ok? Eh... ¡Señorita! 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 ¡Señorita!